...de la simbología, la importancia de los símbolos, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Que también luego muchas personas ocupan símbolos sin saber para qué pueden usarlos. Y también, luego muchas personas también como que tienen la idea de que solamente un símbolo para que te funcione lo tienes que traer colgado. Que si no, no funciona. Por eso les traje aquí como diferentes cosas que pueden tener o las pueden tener a lo mejor como muy sutiles, si a lo mejor de repente en tu casa, con tu marido o algo, no lo puedes tener muy a la vista. Por ejemplo, si quisieras un mandala, a lo mejor no va con tu decoración o algo, lo puedes poner en una almohada. Entonces pones una funda y esta va a ser tu almohada para meditar. ¡Wow! A ver, vamos a verlo. Oye, está padrísima esa. Sí, entonces cada vez que tú quieras meditar, pones tu musiquita, te pones en tu almohada, la puedes visualizar también por determinados minutos y te vas guiándola así que por las figuras, los colores, hay de diferentes colores y puedes entrar a ese mundo de la meditación. Entonces este nos ayuda como para lograr un equilibrio, paz, tranquilidad. Exactamente. Porque hay diferentes tipos de mandalas, hay para abrir caminos, para la abundancia, para la prosperidad. Entonces tú podrías checar alguno que sea para lo que necesitas y lo puedes poner en una almohada, te lo puedes colgar en el cuello o lo puedes colgar en la pared. También, por ejemplo, si quisieras atraer el amor, ¿qué símbolo podrías ocupar? A lo mejor que no se viera como de una parejita. Puedes poner un concha, estos dos tipos de conchas, ¿no? Por ejemplo, está este, el caracol. ¿A poco eso simboliza el amor? Sí, porque esta sería la parte femenina y la parte masculina. Entonces ya tienes esos símbolos que serían para atraer el amor. Entonces ya tienes ahí tu parejita. Donde quiera que los pongas, hurte el mismo efecto. Este sería mejor ponerlo en tu recámara, porque al final en la recámara es donde quieres que te llegue como ese amor, esa pareja. Claro. También, por ejemplo, si quisieras protección, este es un pentagrama que luego le han dado un uso. Así, como para satánicos. Exactamente. Pero no, el pentagrama simboliza los cuatro elementos, que es el agua, el aire, la tierra, el fuego y el espíritu. Cuando está dentro de un círculo es un pentáculo. Y aquí tiene que ver que tú te lo pongas para protección o para cuando quieras cargar unas velas o que hagas algún hechizo. Lo pones arriba y eso te va a traer que lo cargues como de un poder mucho más fuerte. Oye, pero finalmente todos estos objetos los podemos obtener en presentaciones muy pequeñas. Sí, por eso les traje unos aquí, por ejemplo, igual. Pero, por ejemplo, si no lo quieres traer colgando porque a lo mejor no es tu estilo o algo, puedes colgarlo. Lo puedes hacer de papel, lo puedes dibujar y ponerlo. Unos chiquitos, por ejemplo, este. Este es el martillo de Thor. Ah, claro. Que este te ayuda a destruir todos los obstáculos que estén en tu vida. Entonces, de repente, si ves que se te está haciendo como muy complicado, como todo en la vida, bueno, te cuelgas el martillo de Thor y te va a ayudar a destruir esos obstáculos. En una pulsera, como dije. O lo puedes traer en tu cartera también. Claro. Este, por ejemplo, es el espiral. Si a ti te cuesta trabajo cerrar ciclos o iniciar cosas nuevas, puedes ponerte un espiral. O también lo puedes dibujar. Ese te va a ayudar, te digo, como a concluir las cosas que empiezas. Te va a dar ese valor para cerrar los ciclos. Ese valor para que hagas. De pronto nos hace falta. Si necesitas, por ejemplo, fuerza, aquí está el sol, ¿no? El sol que te va a ayudar a lo mejor como tener ese empuje, esa fuerza, esa acción que necesitas en este momento. Si de repente como que tienes mucha flojera, ¿no? Para pararte, para hacer las cosas, como que dices, ay, quisiera ir, pero desde la comedia de mi cama. Claro. Puedes trabajar muy bien con el sol. Incluso en un tatuaje te funciona, por ejemplo. A mí no me gustan mucho los tatuajes con símbolos porque no siempre necesitas ese símbolo. Es como si los símbolos funcionan como una medicina. O sea, lo que yo necesite es el símbolo que me acomoda. Para ese momento. Pero imagínate una medicina, por ejemplo, que te tomaras toda la vida. No. No. Porque entonces ya en exceso ya no te funciona igual. Ya no funciona, claro. Exactamente. Por ejemplo, esta es una cruz, que es una cruz celta igual. Cuando necesitas tener un equilibrio como en los cuatro puntos cardinales, como en el aire, en el agua, la tierra, el fuego, como la parte de las emociones, de la intuición, de la acción, de todo, te puedes colgar una cruz de estas. Para los que son, por ejemplo, que cuelgan, o que son católicos o cristianos, que cuelgan de repente cruces en su recámara, yo les aconsejo que no las cuelguen nunca en la parte de atrás de la cabecera. Y siempre las ponen ahí, ¿eh? Eso sí, sí. Bueno, mi abuela sí las ponía. No, las deben de poner en frente o a algún lado porque si no es como si tú trajeras cargando esa cruz y se te fuera haciendo muy pesado el camino. Fíjate. Entonces, no deben de colgar la producencia. Entonces, es muy importante dónde los ponemos, dónde los colocamos y el significado que tiene al ponerlo ahí. Exactamente, y todo tiene que ver con una intención. Por ejemplo, esta es la hoz, que esta representa también a la luna menguante y esta te ayuda a cortar y a destruir todo lo que ya no quieres. Entonces, si de repente ves que hay como mucha energía negativa, te cuelgas esta y vas como rompiendo todo esto que está ahí negativo. Yo me pondría la espiral y esa. Así cierra ciclos y con este vas rompiendo lo que no. Claro, incluso puedes hacer dos velitas y en las velitas puedes dibujar los símbolos. O sea, hay muchas formas de usarlos. Todo tiene que ver con una intención, ya sea que te lo pongas de ropa, que te lo pongas en un dije, que lo pongas en una vela. No importa el origen del símbolo. Digamos, el martillo de Thor, me imagino que es celta, es vikingo. Sí, pero si tú, por ejemplo, de repente lo ves... A mí, por ejemplo, luego me preguntan, oye, ¿qué símbolo puedo usar? Cuando tú veas varios símbolos, va a haber uno que te va a llamar la atención. Ese es el que tú necesitas. No importa que no sepas el significado, que no vaya con tu religión. Ya cuando lo compres, lo empiezas a leer para qué sirve y vas a ver que eso que te llamó tanto la atención es porque lo necesitas. Es lo que necesitas en tu vida. Por ejemplo, a mí me llamó la atención este de acá, que es como un triángulo. Esta es una triqueta que representa el nacimiento, la muerte, el renacimiento y las tres fases de la mujer que vendían siendo como las fases de la luna, que es la luna creciente, llena, menguante, que es la parte doncella, madre, anciana. Entonces, esto te ayuda y también te ayuda como protección. Una trilogía. Exactamente. Este, por ejemplo, una herradura, siempre te ayuda para protección. Pero si tú la vas tejiendo por medio de los hoyitos, tú vas pidiendo lo que tú quieras de la protección. ¿Con siete nudos o cuántas vueltas? Le puedes hacer nueve nudos. Nueve. Nueve nudos. ¿Los nudos para qué son? Perdón. Los nudos son de protección. Luego les voy a hablar de la magia con nudos para que vean. Pero aquí, si vas rellenando cada nudo, entonces, aparte de que ya es una herradura mágica, esos nudos ya tienen una protección especial. Este, por ejemplo, es el ojo de Eurus. Eso yo tengo, mira. Esto lo... Ajá. Y el ojo turco. Entonces, esos también los puedes poner en la puerta para protección. Para que no te echen mal de ojo. Para que no te echen mal de ojo. Este de acá, el del triángulo, lo utilizan mucho en la masonería. En la masonería. Exactamente. Y este, que te ayuda muchísimo también para la protección, te lo puedes colgar o en la puerta. La mano de Fátima también. La mano de Fátima, para la gente que le gusta, la mano de Fátima. La mano de Fátima te ayuda a alcanzar todo lo que tú deseas. Entonces, si de repente sientes que hay algo que está como inalcanzable, que te está costando trabajo, puedes pedirle como esa extensión de esa mano que te ayude a que puedas obtener lo que tú deseas. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, mi queridísima Wicca. El Rincón de la Hechicera, ¿verdad? Pueden ver el Facebook, El Rincón de la Hechicera, ahí contesto todas sus dudas. Y compren sus símbolos. Gracias, vamos al corte. Ya regresamos con más. Tenemos un invitado muy bien. Se lo pegué.